¡Toma esto! ¡Láser fantasma! ¡Blood! ¡Presiona duro a Blue Will! ¡Blue Will! ¡Láser azul! ¡Fuego! ¡Listo! ¡Intensificador fantasma ahora! ¡Resplandor oscuro! ¡Fuego! ¡Es mi turno ahora! ¡Blue Will! ¡Ataca! Déjame darte una lección. ¡Blood! ¡Ataca! ¡Láser azul! ¡Láser fantasma! ¡Fuego! ¡Eres intensificador fantasma ahora! ¡Es el final! ¡Toma esto! ¡Láser fantasma! ¡Ah! ¡Blood realiza un asombroso ataque! ¡Ah! ¡Es triste decir que Blue Will no puede resistir más tiempo! ¡Blue Will! ¡Blue Will no pudo resistir ese láser fantasma! ¡La cuenta ha comenzado! ¡Este será el final de la batalla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Blue Will! ¡No lo hagas! ¡Es muy arriesgado! ¡Vaya! ¡Blue Will se recupera de nuevo para terminar! ¿Será capaz de mantenerte el resto de esta ronda? ¡Impulso de ficha de poder! ¡Sangre fantasma! ¡Fuego! ¡Sangre fantasma! ¡Fuego! ¡Cuidado!